Yeah Grabando Motion Maker, Mimo Drunk and Drop, controlando los ritmos Samper, Martos, Karim, V. Gómez, el pibe Aquí el capo Sí, síguelo, Drain Yo te tengo preso entre cuatro paredes Es con eso que sueño lejos de coches Mercedes A veces me encuentro en un porro, otras le escribo a mujeres Me voy cuando me corro, pero quiero que te quedes yo Me junto con el dogo, hasta las gatas nos quieren Tú estás en el intento, pero se ve que no puede De veces corto el folio, le pregunto cuánto quieren Pagan y me comparten como un gramo de nieve Yo aspiro a hacer sparring con Mayweather Tú arrapea las barras que yo hacía con 19 Ni mirándote el reloj sabes la hora que tiene Yo la parto hasta cantando, eso se llevan los genes El barrio tiene héroes aunque no salgan en la tele Pero todo el que anda en la calle sabe que no le conviene Podría mover el culo y ser icono para ustedes Pero prefiero dar ejemplo y llenar vuestro de semen ¡Suscríbete al canal! He soñado tantas veces en volver a verte Te he tenido tantas veces, no supe quererte He soñado tantas veces en volver a verte Te he tenido tantas veces, no supe quererte Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien ¿Tú qué tal? ¿Pa' qué engañas? No dejé de pensar, estuvo mal Tuve que actuar, esa mierda me dejó letal Ese nudo se aflojó, de mi mundo se alejó He soñado tantas veces en volver a verte Te he tenido tantas veces, no supe quererte He soñado tantas veces en volver a verte Te he tenido tantas veces, no supe quererte Te he tenido tantas veces en volver a verte I just wanna shine I just wanna shine Si me pilla con el hike Yo te voy a querer dar No me lo va a perdonar Tampoco me va a llamar No lo va a hacer nunca más Si se entera que en verdad No la quiero pa' na' más Nunca vendieron y ahora están comprando Yo estoy bien tranqui, ¿tú qué están mirando? Solo son pusilos que están tirando Yo por mi hood siempre estuve pintando Nunca vendieron y ahora están comprando Yo estoy bien tranqui, ¿tú qué están mirando? Yo por mi hood siempre estuve pintando Oye mi negro dame luz To' rulándomela tú Tu ho' conmigo se la fu' Siempre me llama un hijo pu' Luego en el IG me la chu' To' lo que diga me la su' I'm playing de ruleta ru' Tengo a tus putas contando el dinero Y a tus compadres prensando el canelo Esperando que es lo que trae nuevo Si no sabes no te metas en esto Fuego, solo escupo fuego luego No me llames luego Fuck tu pussy, fuck tu ego Arroz y pollo, pan y huevo 1-0-2-0-3-0 Meto el gol y lo celebro Es mío el campo entero Te pongo en la cara, ese yo el mechero Ahora un give a fuck, apuñalo el block Puedo hacer trap o puedo hacer pop Le echamos polla y cojones bro 3-7s en el marcador Me llevo la pasta que tú no Tu bitch lo canta poniendo mi voz Sé que es difícil pero inténtalo Yo nunca pierdo, aprendo la lección Si no me das te lo quito Así funciona el distrito Ya con ninguna repito Aunque vayas más yo nunca lo admito Yo me lo rico Cuento mi equipo Dímelo, chito Tengo a los míos todo el día a mi vera Y si tú no ves te va a cambiar de acera Siempre lleno el blunt También la cartera se lo echo dentro Y la espera afuera Yo sé que en la cama tú eres una fiera Empieza lento y después acelera Siempre me espera Todos mis locos viven con pena Hay muchos de ellos dentro del penal Pero si está vacía la nevera Algo habrá que cenar Dándole gas Ellas piden más Y si vienen a farar de algo Desaparece magia borrada Porque Dámelo 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 la nota Dómeno Dice que soy malo Y después de darle Fenómeno ¿Sabes o no? No para de sonar el teléfono ¿Cómo no? Dímelo Dímelo Ey Oye, oye El pibe dos argentinos Niño guapo en la casa Ey 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 Oye Se rap redan la che y te soy sincero Sigo gaspilla nunca freno Los pacos mi culo están buscando veneno Ya no me preocupo por ninguno de estos cerdos Manito voy ponen por llamarme Carmelo Ellos no saben cómo hacerlo Di que no son maricas pero la están comiendo El parcero de la plaza dice que suena Melo Ey Oye No hay amor pa' ninguna estas cuero Mani estamos fuerte como ron con hielo El cano esto pega más duro que el canelo Ey Oye No tengo los millones Aunque no lleguemos somos los mejores Me suda la polla vuestras opiniones Oye Ey La moción maker El pibe dos argentinos El uve gómez Niño guapo en la casa No eto tor La mociónje Do Do Y Prix